Vamos a dar inicio a la sesión de la fecha 24 de junio del año 2014 y como tal, para poder instalar la sesión, vamos a tomar la lista del caso. Señor Carlos Salarco Proaño. Señorita Rocío Andrade Boteri. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino. Señorita Carmen Chauca Valdés. Señor Israel Orlando Acuña Wong Coquiz. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Señor Luis Alberto Silva Nano. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Hay cuero en, señor alcalde. Bien, con el cuero en reglamentario damos por instalada la sesión y vamos a la aprobación del acta de la sesión anterior. Tenemos el acta de fecha 13 de junio del año 2014. ¿Alguna observación en mesa? Si no hay observaciones, procederemos a votar. Aquellos miembros del consejo que se encuentren a favor de aprobar el acta, sírvanse expresarlo en señal de conformidad. Aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, señorita Secretaria General. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido diversas comunicaciones, las mismas que voy a proceder a dar lectura. La primera de ellas es una carta dirigida por la directora ejecutiva de D&D Internacional. Señor alcalde, Jorge Muñoz Wells, de mi consideración. Tengo en el agrado dirigirme a usted a fin de agradecerle su participación en calidad de panelista en el conversatorio El Poder de las Redes y la Nueva Forma de Gobierno Local. Realizado el miércoles 18 de junio en las instalaciones del Instituto Cultural Peruano Norteamericano. Este evento fue organizado por Democracia y Desarrollo Internacional en el marco del proyecto sobre democracia digital. Los resultados de este evento superaron nuestras expectativas y esto fue posible gracias a su destacable participación. Estamos a su total disposición ante cualquier consulta y inquietud. Hago propicia la ocasión para extenderle mis sentimientos y agradecimiento y respeto. Elian Ford, directora ejecutiva de D&D Internacional. El otro documento es un oficio remitido por la Secretaría General de Salud. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad de Miraflores. De mi consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente por especial encargo de la señora Presidenta Ejecutiva del Seguro Social de Salud en atención al documento de la referencia mediante el cual nos remite material impreso en sistema de escritura braille. Al respecto, sirvo a la presente para extender nuestro agradecimiento a la Comuna Miraflorina por tan valioso aporte. Asimismo, saludamos a su gestión por emprender el proyecto braille, el cual beneficiará a la población con discapacidad visual. Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal. Atentamente, David Palacios Valverde, Secretario General de Salud. El otro documento es un informe remitido por la Gerencia de Participación Vecinal en el cual adjunta una carta remitida por el señor Augusto La Torre Cabrejos. Esta carta dice así, de mi especial consideración. Por convenir a mi derecho por la presente, expreso mi voluntad de desestimarme de la denuncia de la referencia formulada el pasado 5 de mayo de presente año contra el local Haití Miraflores, ubicado en la avenida Diagonal 160, en la medida que se han expresado las satisfacciones correspondientes, no quedando ningún ánimo de proseguir con este y cualquier otro procedimiento relacionado con el tema sobre discriminación. Sin otro particular, muy atentamente, César Augusto La Torre Cabrejos. Esto, señor alcalde. Bien, solo para reiterar la última comunicación, porque el regidor Silvanano introdujo eso en alguna sesión anterior. Ahí quedó claro que no había ningún tipo de situación discriminatoria, el procedimiento estuvo abierto, se estuvo llevando a cabo, y en el camino la entidad, el restaurante, el café que supuestamente había generado el tema discriminatorio, también le rindió una satisfacción a la persona por el trato dado, y ahí terminó el asunto. Eso para que quede muy claro y que no vaya a haber ninguna especulación al respecto. Bien, habiendo terminado la sesión de despacho, vamos a lo que son informes. No sé si hay algún informe de algún funcionario que se haya programado. Antes de dar el uso de la palabra a los señores regidores o señoras regidoras. Sí, señora alcaldesa, el informe por parte de Carla Giraldo Malca, subgerente de Desarrollo Mental, sobre la Comisión de Servicios para la Ceremonia de Premisión Escoba de Plata, llevada a cabo en la Ciudad de Madrid, España, el día 12 de junio del presente año. Como ustedes saben, no sé, el premio debió haber estado acá para poderlo compartir con los regidores. ¿Alguien podría conseguir el premio, por favor, para poderlo apreciar mientras que Jimena Giraldo hace su explicación, su rendición de cuentas, digamos, respecto del tema del viaje? Adelante, le damos el uso de la palabra a la señorita Jimena Giraldo. Buenos días, señor alcalde, buenos días, señores regidores. Bueno, en sus manos ya tienen el informe que se alcanzó a Secretaría General sobre el viaje. Primero quería agradecerles por habernos dado la oportunidad de haber recibido este premio en la Ciudad de Madrid. Pudimos compartir la experiencia de Basura, que no es Basura, con más o menos 60 municipios de Chile, México y España. Y un poco para resumir lo que fue el viaje, el 11, que fue el día que se arribó a Madrid, hicimos la instalación de un pequeño espacio que tuvimos para exponer los materiales que trabajamos en Basura, que no es Basura. Nosotros como municipalidad no alquilamos un stand ni un espacio específico, sino que logramos tener un espacio en el mismo stand que tenían los organizadores de Ategrús. Ese es un poco el espacio que tuvimos. Y la verdad es que tuvimos mucho interés de la gente que iba a la feria, porque a diferencia de otros países, somos los únicos que en verdad estamos trabajando en el círculo completo del reciclaje, tratando de mostrarle a los vecinos qué cosa es lo que se hace con sus residuos. Y por eso llevamos no solamente las cintas, sino las bolsitas que hacemos con el material de fibra de botella. Y eso a los asistentes les llamaba mucho la atención, porque en muchos países no se está dando ese círculo completo. La verdad es que tuvimos muy buena acogida ahí, incluso la alcaldesa de Madrid, la señora Ana Botella, le gustó mucho lo que estábamos trabajando y pidió que compartamos la experiencia que tenemos con los recicladores, porque ellos ahora, a partir de la crisis, empiezan a tener ese problema también. Para contextualizar un poquito, esta muestra se dio dentro del Foro de Soluciones Medioambientales Sostenibles, que congregaba cuatro eventos ambientales a la vez. La Feria Internacional de Urbanismo y de Medio Ambiente, la Cuarta Feria Internacional de la Recuperación y Reciclado, el Salón Profesional de la Limpieza e Higiene, y el Congreso Alimentamos un Futuro Sostenible, que tiene que ver con los temas de industria alimentaria y cambio climático. Entonces se pudo conocer varias experiencias, no solamente de residuos reciclables y residuos sólidos, sino también de otros temas que están vinculados al tema ambiental. Esa es un poco la mesa de honor del Día de la Premiación, donde se tiene la presencia de Rafael Arjona, que es presidente de ANEPMA, una organización importante en el tema ambiental, Mario Rousseau, representante de la International Solid Waste Association, que es como los encargados en Iberoamérica y en el mundo de ver qué cosas hacemos con los residuos sólidos, de Roberta Lajuz, embajadora de México en España, de José María Álvarez de Manzano, que es el presidente de la Junta Directora de IFEMA y que ha sido alcalde de Madrid durante 12 años, de Fermín Lucas, director general de IFEMA, y de Rafael Apriz, vicepresidente y director de ATEGRUS, quienes son los organizadores del premio. Ahí se estaba recibiendo el premio en manos de Mario de ISWA, y a la estatua ya la han visto ustedes, se recibió también un diploma, y ese era un poco el estrado. También se dio dos libros de Miraflores, que llevamos como recuerdo y agradecimiento a los organizadores, se le dio uno al señor Álvarez de Manzano, que fue alcalde de Madrid, y al director de ATEGRUS. Y una anécdota divertida es que mientras yo estaba recibiendo los premios, se habían quedado arriba las cosas de basura que no es basura, y me encontré con esta señora, que es la esposa del alcalde de La Coruña, que le encantó tanto la bolsa que me pidió, por favor, que si se le podía llevar una, si es que, bueno, se la regale como un tema de souvenir. Bueno, ahí también son de ATEGRUS. Y eso es una cosa que les quería enseñar, porque la visita no solamente sirvió para recibir el premio, sino para conocer qué se está haciendo en materia de otros residuos que todavía no reciclamos en el distrito. Es el caso del Tecnopor, por ejemplo, que en el Perú no existe ninguna industria que trabaje con este residuo y todo se va al relleno sanitario. Sin embargo, ahí conocí una bonita experiencia donde están compactando el Tecnopor y lo están exportando a China, porque en China empiezan a hacer muchas cosas, como por ejemplo los marcos de las fotos que nosotros compramos en cualquier tienda, lo están haciendo con residuos de Tecnopor. Entonces se está haciendo un contacto para ver de qué manera podemos empezar a trabajar nosotros también ese residuo. También el tema de llantas. Eso, por ejemplo, todo lo que ustedes ven ahí está elaborado con llantas que las pican, las condensan, y con eso se pueden hacer no solamente juegos para los parques de los niños, sino también jueguitos, por ejemplo, para el tema deportivo. Ahí también hay un proceso de recuperación de las llantas que lo convierten en diésel, diésel hábil para que pueda alimentar cualquier automóvil. Y también allá están reciclando lo que son las bombillas, las luminarias, que en el Perú solamente se utilizan como un residuo peligroso y se van al relleno sanitario de seguridad. Otra experiencia que me pareció interesante que podríamos aplicar en Miraflores son esos contenedores para residuos, pero que son contenedores accesibles, que tienen la boca en la parte superior para que un adulto lo pueda utilizar, y la inferior por si alguien lo quiere hacer con silla de ruedas, y bueno, y la recuperación de partes metálicas, que es otra cosa que tampoco en el Perú no estamos tan avanzados. Bien, eso es un poco lo que le quería mostrar, no sé si existirá alguna pregunta de parte del Consejo. Si hubiese alguna pregunta de algún regidor o de regidora, por favor, siéntanse cómodos en poderla formular. Si no la hay, lo que voy a hacer es correr traslado de la estatuilla, el premio que hemos recibido para que cada uno lo pueda apreciar, tener en sus manos, y agradezco mucho a Jimena Giraldo por haber participado, haber recibido este premio, que es un premio que nos enorgullece, pero que a la vez del orgullo creo que más importante es que genera una renovación del compromiso, es ir trabajando en una muy buena práctica, que es la práctica de reciclaje y de segregación en la fuente. Quiero aprovechar también para comentar que en los últimos días, 12 de 13 prácticas presentadas a ciudadanos al día han sido calificadas como buenas prácticas gubernamentales, lo cual también quiere decir que hay otras cosas más que seguimos trabajando y que son vistas como buenas prácticas en el gobierno, en este caso local. Voy a comenzar entregándole al señor tenente alcalde para que pueda apreciarlo y después todos los regidores que lo puedan tener. Muchas gracias, Jimena, por tu exposición. Mientras que va corriendo la estatuilla de mano en mano, ofrezco el uso de la palabra, algún informe que pudiese haber de algún regidor o regiadora, señor Orbonía. Señor, perdón, Molina, tiene el uso de la palabra. Buenos días, señor alcalde, funcionarios, regidores y vecinos y gente que mira en Mira TV. Nuevamente quería recordar, señor alcalde, que con fecha 9 de junio de 2014 presenté una carta a la Secretaría General solicitando las especificaciones técnicas de arquitectura y de estructuras del puente Villena actual. Y eso fue mencionado en la sesión del 13 de junio, en la cual usted ordenó a que corresponda, se me entregue la documentación. Pero es el caso que han pasado 15 días y me han entregado planos viales y un CD. Pero ese CD simplemente contiene documentación escrita de la supervisión, planos de iluminación, pero no contiene lo que yo he solicitado, que son las especificaciones técnicas de la arquitectura y estructura del puente Villena actual. Nuevamente le solicito y le reitero, señor alcalde, que ordena a quien corresponda para que rápidamente y no pase más de 15 días, como ha pasado actualmente, y se me entregue lo que he solicitado. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. ¿Algún otro informe? Sí. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Quiero aprovechar una vez más para hacer la acostumbrada invitación, la que corresponde a este mes para nuestras charlas Miraflorinas. Va a ser este jueves 26, o sea, pasado mañana, a las 7 de la noche. Y nuestro invitado es el señor Julio César Uribe. El tema de la charla es Perú en el mundial entre el deseo y la realidad. Todos conocemos al señor Uribe, sabemos de su trayectoria en el fútbol, ha participado en España 82, ha sido jugador en la selección del 80 también, dirigente, director técnico del equipo en dos oportunidades, del equipo del Perú. En fin, entonces va a ser una suerte de conversatorio porque vamos a tener también a nuestro subgerente, el profesor Juan José Tan, sentado en una mesa, conversando con él. Va a ser un poco de moderador. Así que el tema promete y, estando en la época que estamos mundialista, también es un tema interesante. Así que es este jueves 26, a las 7 de la noche, aquí en el Salón de Actos. Gracias. Vale la pena asistir a la charla porque el señor Julio César Uribe es un gran deportista, una gran persona y siempre tiene cosas por aportar. Y qué mejor que si ahora van a jugar en pared con el profesor Juan José Tan. Eso va a estar muy simpático. Le damos el uso de la palabra a la regidora Pilar Bonilla. Buenos días, vecinos, funcionarios. Señor alcalde, quiero reiterar mi pedido sobre lo que le presenté con las fotos y lo presenté por escrito a la Secretaría General para que me informen sobre el cambio de estos tubos de seguridad en pardo. Hasta ahora, a pesar de que usted, ese día, estando acá, el señor Alejandro Moreno, gerente de obras, dijo que me lo daría inmediatamente, hasta el día de hoy no me han dado ningún informe. He visto que están colocando exactamente o muy parecidos los tubos, pero lógicamente que se ven nuevos porque los otros me parece que como son de fierro no tenían mayor desgaste por lo que he visto. Entonces, me gustaría que me informen sobre el tema que he tratado en el pedido con la Secretaría General lo más pronto posible. Gracias, señor alcalde. Muy bien, regidora, como es un tema de transparencia, yo le voy a pedir al señor gerente municipal que se encuentra en sala que para la próxima sesión de consejo el señor Alejandro Moreno haga la explicación del caso. Tanto usted como cualquier otro regidor y quien habla tenemos el mismo interés en que haya una explicación en ese sentido. y con relación a lo que usted menciona que se están poniendo parantes similares, tengo que decirle que son absolutamente distintos. Desde una vuelta por la zona son totalmente diferenciados. Mientras que antes habían unas cadenetas que habían, ya se habían banalizado por el paso del tiempo, hoy va a tener usted unos parantes que están unidos por tres tubos que unen parante tras parante y que le dan una continuidad como si fuese una baranda de un, no sé, una terraza o de los mejores lugares. Puede verlo en la última cuadra de Pardo, la que está más cercana hacia Grau, ya están ahí armadas las cosas, faltan sin duda los últimos detalles y se está trabajando en todas las cuadras de Pardo. Yo hoy día he estado a las seis de la mañana ahí viendo ese tema y efectivamente hay, si usted va al óvalo, desde el óvalo hasta la última cuadra esta que yo le menciono, va a encontrar que hay trabajos, va a encontrar que hay cintas amarillas, va a encontrar que la zona no es quizás la más adecuada hoy porque se está trabajando. Pero cuando eso quede terminado se da cuenta del valor que tiene cadenetas que no se mejoraban desde hace casi 20 años atrás. Entonces, el tema es darle un mejor ornato a la ciudad también. Bien, ¿algún otro informe en mesa? Sí. Quería hacer la precisión que también habían parantes, justamente eso es lo que se veía en las fotos. Sí, sí, definitivamente todo tiene que tener una estructura, digamos, o un parante con el cual se puede anclar y de ahí salir los otros elementos conectores. Pero sí, hay una gran diferencia entre lo que había y lo que se va a terminar poniendo. Bien, no habiendo más informes en mesa, vamos al siguiente punto. Orden del día. Proyecto de ordenanza que reglamenta el proceso de formulación del presupuesto participativo del Distrito de Miraflores para el año fiscal 2015. Ofrezco debatir. Si no hay debate, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que se encuentren a favor de aprobar este proyecto, sírvanse de expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la suscripción del convenio específico de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Miraflores y Plan Copesco Nacional para efectos de la formulación y ejecución del proyecto mejoramiento de los servicios turísticos del complejo arqueológico de la Huaca Pugliana. Al debate, le ofrezco el uso de la palabra a la regidora Franca Rey Camino, presidenta de la Comisión de Cultura, Educación y Deporte. Gracias, señor alcalde. Yo creo que es importante destacar en este punto que se trata de un convenio a suscribir con Copesco por el medio del cual Copesco se compromete a hacer el 100% de la obra de construcción del Museo de la Huaca, independiente de otros fines y objetivos que tienen que ver exactamente con el mejoramiento de servicios turísticos de la Huaca y todo, el punto principal es ese. Lo hemos visto en comisión como lo adelanté en el consejillo, lo aprobamos por unanimidad y creo que es definitivamente un convenio que nos favorece a todos los peruanos. Gracias, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Si no hay más debate, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del consejo que se encuentren a favor de aprobar este proyecto, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional con Clifford y del portal producción ESAC para el desarrollo de actividades deportivas. Al debate. Si no hay debate, procederemos a votar. Esto también viene con un dictamen favorable de la comisión respectiva y al igual que el anterior convenio ha sido de momento pertinente. Procederemos a votar entonces. Aquellos miembros del consejo que se sientan cómodos de aprobar este proyecto serán expresados en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Con estos convenios solamente como un tema de comentario vamos a poder dar paso a algunos beneficios para la ciudad. como ha sido también en sesiones anteriores la votación que se tuvo para aprobar por ejemplo el convenio de financiamiento que tiene que ver con el puente Meiso que vamos a realizar al costado justamente del puente hoy denominado Eduardo Villanarrey. Que dicho se pasó aprovecho para informarlo si bien es cierto lo dije en el consejío quiero informarlo formalmente el convenio con el Ministerio de Vivienda ya se firmó se ha firmado en los últimos días y entonces ahora lo que corresponde es esperar que este convenio sea enviado a economía y finanzas para a su vez también esperar la transferencia de los recursos a los que se ha comprometido el Ministerio de Vivienda. Eso gracias a la generosidad de casi todos los regidores que se encuentran en esta sala. Muchas gracias. Vamos al siguiente tema siguiente punto por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y Procesos Medios de Pago S.A. y la Pier Compañía a fin de que conjuntamente se brinden ayuda mutua mediante intercambio de información en materia de seguridad ciudadana. Al debate si no hay debate procederemos a votar aquellos miembros del consejo que quieran aprobar este proyecto se han empezado a la conformidad se ha aprobado por unanimidad muchas gracias siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que otorga la medalla cívica municipal de Miraflores en el grano de vecino ilustre categoría de deportes al señor Pedro Pablo de Vinatea de Cárdenas en reconocimiento a su notable calidad deportiva como ejemplo e inspiración de superación para la comunidad en general al debate le damos el uso la palabra a la regidora Franca Rey Camino gracias señor alcalde si voy a leer un poquito de la vida de este joven Miraflores Pedro Pablo de Vinatea de Cárdenas él es campeón panamericano y medallista mundial en para badminton desde los 6 años practicó natación y badminton pero a los 14 años le detectaron un cáncer que le arrebató una pierna sin embargo Pedro jamás desistió en el afán de ser un jugador profesional y ya con una prótesis hizo labor de árbitro en el badminton que era su deporte favorito tuvo la oportunidad de viajar a Brasil y ahí descubre el para badminton en octubre del 2010 participó en el primer campeonato panamericano de para badminton realizado en Curitiba Brasil en el que obtuvo la medalla de plata tiene tercer puesto en el mundial de la disciplina en el año 2011 y primer puesto en el panamericano de para badminton realizado en Guatemala en el 2013 entre otros no contento con el para badminton este año Pedro Pablo se ha iniciado en la natación ha representado el Perú en los juegos para suramericanos de Chile participando en 100 metros libres 100 metros mariposa 400 metros libres es decir en esta competencia también Pedro ha alcanzado lo que él quería aunque ha sido un tercer lugar en la prueba de 100 metros sigue insistiendo en el proceso de ser el ganador se está preparando este año para clasificar el próximo año los juegos para panamericanos de Toronto 2015 y a los juegos para olímpicos en Río del 2016 es un incansable seguidor de sus objetivos personales tiene toda la convicción para alcanzar sus metas y lo convierte a Pedro no solo en uno de los mejores deportistas nacionales sino en un gran miraflorino gracias muchas gracias creo que es una persona digna de ser reconocida y además un ejemplo de vida sin duda que sí creo que con esto todos vamos a estar en la misma línea vamos a proceder a votar poderle dar el reconocimiento planteado aquellos miembros del consejo que se encuentren a favor de hacerlo así si lo hace especial un señal de conformidad se ha aprobado por unanimidad muchas gracias vamos a dejar para el último punto el punto que era primero lo hemos invertido es un punto de trascendencia para el regidor Silvanano proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el regidor Luis Alberto Silvanano durante el periodo comprendido entre el 3 de julio al 5 de agosto del 2014 por motivos personales vamos a proceder a votar aquellos miembros del consejo que consideren pertinente darle la licencia solicitada al señor Silvanano sirvanse a expresarlo en señal de conformidad ha sido aprobada por unanimidad buen viaje señor Silvanano es todo señor alcalde no habiendo más temas que tratar voy a proponer que tengamos la gentileza de exonerar la aprobación del acta para la ejecución inmediata de todos los acuerdos tomados esta mañana aquellos miembros del consejo que quieran proceder de esa forma sirvanse a expresarlo en señal de conformidad se aproba por unanimidad muchísimas gracias se levanta la sesión con la ejecución con la ejecución con la ejecución de exonerar con la ejecución con la ejecución